hola a todos chicos aquí yo y uv112 en su peor canal de beyblade del mundo y bueno chicos pues ya pasaron pues 24 horas un día espero de que subimos a helios e hiperior entonces pues ahora sí por ser el último pero no menos importante vamos a traerles el último unboxing de la generación super spark no super spark no como se llama super king porque sparking es el nombre que le están dando la serie pero los beyblade son super king ya dejemos de lado ese detalle vale y bueno pues este beyblade es un favorito del canal saben que ese beyblade a mí en lo personal me encanta pero me encanta en serio sobremanera y bueno cuáles ya yo sé que ya hay vídeos de esto en español creo que lo subió alex pues que bien que chido pero pues aquí no nos interesan los demás canales aquí es mi canal y hago lo que quiero y bueno que traemos trata a como se pronuncia esto es como se llama d de ragnarok está súper súper bonito vean el pack a quien está hermoso y es que este jonchito aquí por el cambio de ropa se ve un poquitín más maduro pero pues ya pude ver las primeras hojas del manga y él y su hermano pelearon como nunca y perdieron como siempre pero en fin de hecho su hermano va a traer uno creo que traen exactamente el mismo beyblade solo que en otro color eso me decepcionó un poquito porque hubiera sido dado genial que hubiera sido un sistema así como este artemis y apolos no que por ser hermanos se pudieran combinar no o mezclar los beyblade pero en fin que se le va a hacer pues este beyblade ya saben es de resistencia o estamina no recuerdo a ver por aquí creo que si es de estamina bueno no entremos en detalles de eso bueno ya saben aquí podemos un poquito especificaciones los prota el qr para ver la serie un poquito antes de que salga el canal oficial ojo sólo funciona en japón las estadísticas las partes aquí tenemos ya las desglose de las partes el super king chip es ragnarok el ring es glider y chasis es estamina 1 o 1s luego este el peso el peso es lo que todos estamos esperando porque es uno de los de los discos de peso con mayor 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 peso ahora si válgame la redundancia en el juego este wilt ahorita lo vamos a checar y pues el driver revolt bueno revolt ya lo hemos visto muchas veces le hubieran puesto algo mejor o si le hubieran puesto no sé esto de metal hubiera sido como low pero pues le hubiera dado un poquito de más jugabilidad no pero en fin vamos a pasar a abrirlo a ver dónde está mi exacto este video va a ser un poquito más enfocado al bey en sí ¿por qué? porque este bey me encanta y este sí vamos a poner los stickers y ponerlo bonito y tal vez le hagamos una prueba de giro o de batalla rápido vamos a ver selladito cortecillo ya saben que si usan tijera o algo filoso hay que tener mucho cuidado o con supervisión de un adulto y yo soy adulto porque soy un adulto que juega trompitos pero en fin vamos a ver abrimos curiosamente estos vienen al revés o sea si lo abres derecho vas a toparte el cartón así que hay que abrirlo al revés vean nada más vamos a dejar la cajita por allá los stickers ahora sí como les digo esto lo quiero hacer un poquito más especializado con más detalle vamos también a abrir todo esto los stickers y demás vamos a abrir esto sacar todo esto todo esto sacamos las piezas las piezas del beige este realmente es el Ragnarok que yo estaba esperando porque realmente este Heliosi Hiperior no me llama tanto la atención ya saben que yo soy super fan de Honchito así que este es el beige que estábamos esperando obviamente este tiene más piezas este no tiene funcionado el casis con el disco de peso entonces obviamente viene un 4 ahí está primero vamos a abrir esto a ver las tijeras porque el exacto ya como que se le está yendo el filo tampoco cortan carajo a ver ya con el exacto con cuidadito école ya está vamos a darle tasajillo a todo a ver en un momento listo ya cortamos un poco de todo sacar todo y vamos a ver pieza por pieza aquí está vamos a hacer esto de lado igual los stickers ya ahorita los vemos pasar esto para acá y esto para acá ahora si viene lo mero mero bueno chicos a ver aquí está nuestro pequeño Ragnaruk a ver vamos a abrirlo les digo este nuevo sistema es más fácil desarmar porque le quitaron los seguritos pero eso ahorita lo vamos a checar poco a poco nuestro super king chip de Ragnaruk super super lindo vamos a ver si le podemos quitar esto eso de hecho hay este master diaboros trae uno de estos pero amarillo creo que trae metal pero no estoy del todo seguro pero supongo ya ven que les había comentado que esto yo siento que va a ser como los los gochitos los metal gochit pero para los spark ya no está super super bonito este ya ahorita con el con los stickers se va a ver super bonito ya mucho mejor el ring ahí está de hecho tiene las mismas habilidades de las alitas como el otro como el ay como se llama el de este el verse ay no me acuerdo el otro rocktabor no que tiene las alitas estas pero no son de metal una lástima este se ve un poquito más resistente que los otros de hecho le hago presión y no se mueve tanto eso me agrada ahora sí porque siento que no está tan débil cerramos y está super super bonito aquí nuestro pequeño ay esto como se le denomina bueno es como el layer no podría decirse el chasis aquí está ese uno este como vemos si se puede combinar entre l y r izquierdo y derecho no hay problema vamos a ponerlo aquí perfecto ahora sí ya tenemos nuestro layer completito si se fijan es exactamente lo mismo que los layer anteriores solo que dividieron en más partes está muy muy chido Wilt este disco es el que probablemente rompa el metajuego actualmente puesto que estos se pueden combinar con los antiguos base ahora sí con todo lo que es Choset God Single Dual y como hacer más pesado que este Sting me parece que este pesa mínimo mínimo 30 gramos eso ahorita lo checamos pues va a estar muy muy bueno para el compi y pues Revol ya la conocemos esta sí tenemos varias en el que oigan este está más suelto tenemos ya como cuatro de estas y en color así como la V-Ring la original está muy muy bonita así que vamos por la báscula a ver donde la dejé aquí tenemos nuestra básculita vamos a pesar pieza por pieza vamos a desarmarlo a ver esto como lo vamos a sacar cierto esto como el otro fue más fácil pero ah ya salió creo que ya no quiero romper nada eso a ver vamos a pieza por pieza el chip casi 3 gramos no está mal el ring 8 gramos casi 9 chasis 16 16 y medio también bastante bueno ahora si lo que creo que todo el mundo quiere ver si Will es tan pesado como todo el mundo dicen vamos a ver estrellas estrellas tiene 1 2 3 vamos a ver 30 gramos dejémoslo en 30 dejémoslo en microgramos ahí sin moverlos pues si se ve bastante bastante bien creo que pesa un poquito más que sting de hecho a ver déjenme ver por aquí tengo un sting creo a ver aquí está mi cajita la polémica de Wilt vamos a ver de hecho hasta hasta a mano se siente que es más pesado 28 si ya saben que en este juego un gramo hace la diferencia pero en fin revolt casi 6 gramos ahora vamos a armarlo completo a ver ledger ya completo con el chasis 28 gramos ahora la hora de la verdad tiene dientes suaves pero espero espero que se pueda compensar con el peso 64 gramos casi 64 gramos y medio está súper súper pesado me da ruido pero vamos a hacer una prueba de giro ahorita rapidito pero primero vamos a tunear a este chico malo así que ahorita volvemos ya con los stickers colocados vean se ve precioso de hecho este no me costó tanto trabajo puesto que son bastante intuitivos igual ya tenemos igual en el driver pusimos los stickers está súper súper lindo vamos a hacerle prueba de giro así de rápido nada más por no dejar bueno también algo que nada que ver pues aquí están las instrucciones cómo se arma cómo se desarma el nuevo sistema del chasis cómo cómo se monta y se desmonta de hecho son clips completamente pues normales por así de a presión tenemos más especificaciones ya pero como no hablamos taca taca ni modo no hablamos nintendo y el panfletito es que bueno que ya lo hacen como de papel reciclado con combinaciones ya se tienen los los nuevos veis los tres así como un servidor pues ya los puedes ir combinando ahí se ven las combinaciones con vanguard con charge con metal orbit igual ahí ya se pueden combinar sin problema este hikaru y hyuga y obviamente el nuevo brave valkyrie este igual vamos a buscar hacer la preventa hay rumores hay rumores no me hagan caso de que va a venir con un nuevo stream launcher porque con un nuevo stream launcher pues que los spark tienen un sistema muy muy sencillo y los los que tenemos nosotros de por si con un bei pesado se malogran imagínense con esto que pesa mucho más pero en fin pues ya tenemos a glade ragnaruk super bonito vamos a hacer una prueba de giro rápida nuestro lanzador hasbro que esperemos que no se parta veanlo es que está precioso estos tres dos uno le vibra bastante de hecho se escucha como choca la revolta en el estadio se mueve rápido para ser tan pesado ay vean se ve precioso ese diamea o así como el diamantito que tiene ahí que parece una esmeralda como la de Fafnir no se si hay de hecho se siente el aire como como despide aire esta cosa ahí parece que no se mueve pero si si se está wow me quedé alucinando con todo esto en serio que les parece se le hacemos una una batalla a tres puntos nada más por no dejar porque les digo este bey era el que yo quería probar en especial ya saben que soy super fan de jonchito ya se ya se es así como el amigo que siempre pierde pero siempre está ahí para apoyarte pero me agrada hay algo en el personaje que me gusta bastante pero vamos a hacer una pequeña batalla vamos a ver quien va a ser nuestro valiente quien será bueno quien será bueno de resistencia ya se un clásico vamos a ver si está a la altura caven pegasus ouder y ejemplos a ver cuenta crash ragnarok a tres puntos así que vamos allá ya se a- 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a sacar a nuestro Perfect Phoenix. Ya saben que jugamos un Perfect Phoenix un poquito más ligero de lo normal. Pero yo creo que puede hacerle muy bien frente. ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ya lo pe... aquí está! ¡Ah! ¡No! ¡Déjate! ¡Listo! Bueno, a round... ¡A round! ¡Ay, miami! A Uder... Perfect Phoenix... Yelink... Contra Ragnarok. Vamos a ver. Ya el primero con Haven se la llevó. Igual a tres puntos. Así que vamos allá. ¡A round! ¡A round! ¡A round! ¡A round! ¡A round! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!